Bueno, sí, como todo verano, la gente empieza con sus vacaciones a organizarlas y bueno, como primeras propuestas tenemos todo lo que es la costa atlántica, Mar del Plata, Villa Gesell, también tenemos Pinamar, Marteajó, esas lindas propuestas para que la gente pueda ir sumándose. Las salidas son, digamos, desde aquí de San Carlos, desde la ciudad de Santa Fe, ¿cuáles son las comodidades que puede elegir el turista? Bueno, las salidas son siempre de Santa Fe o Esperanza, o de la zona, son paquetes de 5 o 6 noches, con desayuno, siempre va un coordinador a bordo, solamente en viaje, tiene el paquete va incluido con la asistencia del viajero y bueno, estamos hablando más o menos de 7.000, 8.000 pesos por persona lo que va en esos paquetes. Muy bien, la gente pregunta específicamente por estos lugares nacionales que tal vez siempre son, digamos, de los tradicionales, los más elegidos, pero ahora al no favorecer, digamos, el cambio en otra moneda extranjera, dice, bueno, aprovechamos que tenemos, digamos, los lugares turísticos nacionales y vamos, por eso es que a lo mejor Mar del Plata es el lugar de más concentración y busca estos alternativos que a lo mejor no tiene tanta concentración de gente. Exacto, sí, el punto, el centro, digamos, de atención que tiene Argentina por ahí es Mar del Plata, también algunos eligen Villa Carlos Paz también, pero sí, la gente busca alternativas, si no quiere costa atlántica, va al norte del país también, también hay paquetes de lo que es el sur de Argentina, o sea que la gente por ahí va viendo y depende del bolsillo o si no quiere estar con tanta gente, por ahí va buscando otras variantes. Bien, ¿cómo son las formas de pago? Nosotros tenemos la forma siempre un anticipo, siempre se pide un anticipo y hasta 6 cuotas sin recargo lo que es con tarjeta. Bien, mayormente esa es la modalidad elegida por la gente, decir, bueno, de vacaciones me voy, vamos a ver hasta cuánto se estira la tarjeta en las cuotas, pero de vacaciones nos vamos. Sí, sí, con tarjeta siempre una buena forma de financiar y bueno, para solventar un poco lo que es el bolsillo. Bien, hablamos un poco del Brasil, aquel que no le gusta la costa argentina porque sabemos que el agua es un poquito fría y dice que el agua es un poquito más cálida. Bueno, ya ahí los precios se van un poco más arriba, estamos hablando de salidas grupales también acompañadas en colectivo, son 7, 8 noches de alojamiento, también ya puede ser con régimen de desayuno o media pensión, que incluye desayuno y cena. Después lo que tenemos es Camboriú, también Florianópolis, Ingleses, Canas Vieira, Itapema también hay algo, estamos hablando ya de 20.000 pesos más o menos por persona. Muy bien, para ir a Brasil. Para ir a Brasil, exactamente. Después, bueno, también están los paquetes turísticos, lo que es Caribe, pero bueno, ya estamos hablando de otra moneda, ya son paquetes también de 8 noches y, bueno, obviamente con avión. La gente pregunta, a lo mejor para ir en temporada baja, digamos, al Caribe, y dice, bueno, me tomo las vacaciones si puedo en mi trabajo en otro momento, pero cumplo el sueño y me voy igual. O dice, no, la verdad que el cambio está complicado, vamos a un lugar más cerca, elegimos Brasil o nos quedamos en Argentina. ¿Cuáles son las consultas por ahí, a diferencia de otros años? ¿Qué es lo que más está saliendo ahora? Sí, las consultas ahora son siempre ver que salgan promociones de los operadores, aprovechar eso, que son tarifas bastante bajas de lo que respecta a los paquetes comunes. Pero sí, la gente por ahí apunta más lo que es temporada baja, fines de marzo y principios de abril, digamos. Ya no es enero el único mes elegido para vacaciones. Exacto, lo que es Caribe, febrero, marzo o abril, digamos. Ayrton, la gente quiere todavía hacer sus consultas, sabemos que hoy en día, nosotros hablamos ahora de la temporada estival, pero la gente viaja todo el año, ¿cómo pueden consultar? ¿Con cuánta antelación se puede hacer? ¿Los horarios aquí de consulta? Bueno, nosotros estamos en la oficina, Rivadavia 680, pues se pueden comunicar al teléfono 420-225 o al número de teléfono celular 15-522-066, estamos abiertos de 8 a 12 y de 16 a 20 horas.